He vuelto revir a Warzone y en este video te voy a explicar unas cositas que tienes que saber Pues recuerda antes que nada si eres nuevo a suscribirte y activar la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal Esta pagina nos ofrece hasta un 75% de descuento en los cutpoints Nos desbloquea cualquier camuflaje que queramos en Black Ops 6 o Warzone Desde el oro hasta la materia oscura Nos consigue cualquier item que necesites de zombies Y cualquier skin que no tengas en Warzone también te la consigue Adicional te pueden sacar la nuclear en Warzone Recuerda que tienes el código ZAFRA para un 5% de descuento Te dejo el link directo en la descripción y en los comentarios Pero si como estas viendo en el titulo del video ha vuelto revir a Island a Warzone Y bueno esa es la primera noticia La principal, la que todo el mundo espera Ya jugó una partida, es la que están viendo de fondo El movimiento se siente muy bien Las armas se sienten muy bien Y una cosa que quizás si ya jugaste la primera partida te diste cuenta Y es que los pasos se escuchan muchísimo Yo no se si esto es bueno, yo no se si esto es malo Todo el mundo diría no pues si esto es bueno porque se escuchan los pasos Porque ahora vamos a poder escuchar a las demás personas Cosa que no pasaba antes Pero ahora se escuchan los pasos diferentes Se escucha demasiado y no sabes exactamente de donde vienen los pasos Quiero que vean este clip y me volví lo combinando para todos lados Y no sabía ni de donde venían los pasos Me imaginé que era de arriba por el sonido metálico Porque estaba en prisión Pero no es lo que esperábamos Pero bueno es lo que hay Quiero que escuchen este clip Se redujeron los costos en la estación de suministro Este trabajo paga mejor Es hora de ganarnos este pago Como ven los pasos se escuchan Si muchísimo a metros de distancia O sea puedes escuchar las personas que están en el techo de prisión Estando abajo Pero se escuchan demasiado No sabes exactamente por donde te va a venir la gente También tengo este clip En la casa de la abuela Igualmente se ve que hay personas arriba Pero no se sabe exactamente donde Aunque cuando bajaron las personas O bueno cuando bajó este jugador que lo maté Si se escuchó diferente Si se escuchó que venía bajando Si cambió el audio Así que yo no sé si arreglaron esto de un día para otro O lo actualizaron o que pasó Pero ahora el audio Al menos en revir Porque bueno en Are99 En Ustikistan no lo he probado Pero al menos en revir Si se escucha bastante Hay unas partes malas Que a veces no sabes por donde viene el audio Pero como te digo En ese clip que les mostré El jugador Cambia el audio O sea se nota que va bajando las escaleras Y se nota que va a venir por un lado Así que puede que cambien el audio No sé si eso solamente fue en esta partida Pero en esta partida Escuché el audio del juego Un poquito diferente Un poquito raro Porque pues como te digo Hay veces que no sabes por donde viene el audio Pero está bastante bien Y noticia importante Se escucha el audio otra vez En revir en Warzone Al menos No sé en Are99 Y Ustikistan Como les digo no lo he probado Pero al menos en revir funciona Impresiones del mapa Es lo mismo de siempre El mismo revir de siempre No cambia absolutamente nada Lo único que cambia pues Es el movimiento Que ahora es un poquito más fluido Son las armas Y ahora el audio Que de momento En esta partida que jugué Se escuchó bastante bien Aunque hay que acostumbrarse Porque es complicado Pero ahí está Si quieres una buena configuración Para Warzone Te recomiendo que vayas A mis videos de configuración De audio gráficos Y el control normal Para mando Para que te acoples un poquito Si quieres la configuración anterior Que tenías en revir En el Warzone anterior Ahí también te la voy a decir Que cositas tienes que tocar Para que la configuración O el movimiento sea igual O muy parecido Al Warzone anterior Para que no hagas El odd movimiento Ni para que hagas El Dolphin Dive Ni nada de eso Solamente para que juegues Como Warzone anteriormente Te puedes pasar por esos videos Este es un video bastante cortico Quería avisar que ya está Revir Insan otra vez Y que el audio importante Ha cambiado en el juego Así que nada Recuerda que si te ha gustado Este video Dale like Suscribirte Activa la campanita Para que estés enterado De todo lo que subo al canal Y nos vemos en la próxima Chau! 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 rate chakra 감사합니다 Chau! 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 ¡Gracias!